Este programa es presentado por Easy Car. Entras caminando y sales manejando. La familia multiservice. Todo es posible con la familia. Mayority ahorra, envía y habla. Mayority, la banca móvil. Todo en uno para latinos. Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express. Envía más y paga menos. Criptomanía. Tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile. Su tienda en el Dorado. Duélale a quien le duela. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la entrevista. Hoy es viernes 17 de marzo. Todo el equipo técnico y profesional de su EBTV, el equipo madrugador, a la cuenta de tres con el mejor gesto y los mejores deseos para ustedes en este día. A la cuenta de uno, de dos, de un, dos, tres. ¡Buenos días! ¡Qué maravilla! Yo creo que ustedes están ensayando esto desde temprano. ¡Qué energía! Es viernes y el cuerpo lo sabe, como dice... Eso no es original del Pollo Brito, ¿verdad? No. El viernes... Ah. No, no, no. No, 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 no. Bueno, él hizo una buena versión que se popularizó, pero está bien. Saludos a mi querido amigo el Pollo Brito, tan conocido y querido por tanta venezolanidad y tanta gente de otras nacionalidades que gozan del ritmo caribeño. Bueno, amigas y amigos, vamos a comenzar como es rigor y hoy les voy a decir que el título que he preferido darle a nuestro vicepresidente plenipotenciario de todas las redes habidas y por haber en el metaverso, universo y subsiverso, eso es nuevo, el subsiverso, pero anótenlo, ¿ah? Fue que... Ay, ¿qué fue lo que te dije? Que ya se me olvidó. Desesperación militar. Desesperación militar. Desesperación militar. Y ustedes dirán, no, es una exageración. No, lo que reventó el lunes con una filtración de audios primero y luego prosiguió entre martes y miércoles con la publicación de los videos de la reunión del comandante general de la Fuerza Aérea con más de 600 capitanes y que luego derivó en una serie de protestas, preocupaciones, llamados de atención a Padrino López y sobre todo recriminaciones a Nicolás Maduro que terminó por destruir completamente a la familia militar porque una familia, entre otras cosas, se sostiene en tanto y cuanto valga la redundancia y miren, se pueda sostener el sostén obviamente de la familia venezolana, la familia civil, la familia militar, pero familia venezolana al fin tendrá mucho que ver con la solidaridad, con el amor, con los lazos de amistad y cosas por el estilo, pero miren, amor con hambre no dura, ¿no? Amor con hambre no dura y el hambre es lo que ha hecho que las familias, la militar y la civil y no solamente en Venezuela sino en tantas partes impactadas por estos dictadorzuelos criminales, asesinos, termine fracturada. ¿Por qué? Porque entonces los integrantes de la familia se van del país, se van a buscar la posibilidad de luego enviar sustento a donde está el hijo, a donde está el abuelo, a donde está el viejo, el padre, la madre, en fin. No me extiendo con esto, ¿ah? De esto vamos a hablar en el curso del programa el día de hoy y los vamos a estar leyendo que en estos días no han estado leyendo sus participaciones, qué pena, qué vergüenza. Bueno, ¿qué pasó mientras dormíamos? Vamos, te escucho. A ver, Vincenzo, ya te escucho. Y ahora colócate en pantalla, mi querido Enler García, con la primera información de BTV Online. Recuerda que la primera parte del programa siempre la dedicamos a hacer un vistazo a la conflagración global, como le llamo yo, a esta competencia un poco, un poco, no, extremadamente peligrosa para la humanidad toda. Estas cosas que se agravaron después que el año pasado, en febrero de 2022, el genocida carnicero dictador ruso Vladimir Putin decidió invadir Ucrania. Lo de esta semana ha sido el episodio del drone estadounidense que estuvo por algún tiempo negando Rusia que lo había derribado. Y le dijeron desde el Pentágono a los rusos, sí, ustedes lo derribaron. Y no estaban en capacidad o por lo menos en cualidad de reclamar del drone violación de espacio aéreo. No, señor. Y entonces, nada mejor que tener las pruebas en la mano. Y por eso, la primera noticia, porque esto obviamente va a tener repercusiones, o al menos queda ahí, ¿no? Bueno, te dije ya, te pegué esta cachetada. El ejército de los Estados Unidos publicó este jueves el video sobre el choque de un avión ruso contra un drone en el Mar Negro, en el que se observa cómo el caza rocía combustible sobre la aeronave norteamericana. Las imágenes publicadas en el sitio internet del mando europeo de Estados Unidos duran unos 40 segundos y muestran a un Sukhoi 27 ruso pasando dos veces directamente por encima del drone tras acercarse a él por detrás. En la primera pasada no se aprecia ningún impacto entre las dos aeronaves, ni hay indicios de que el drone cayera. La maniobra interrumpió la transmisión del video, detalla el sitio en internet, indicando, no obstante, que se puede observar que la hélice del drone está intacta. Y entonces, para que le quede más clara la cosa de la publicación de este video a la causa rusa y para que todos tengamos en cuenta la capacidad incluso de detección. Recuerden que aquí colocamos también el video del cómo le impactaron al globo chino. Creo que eso fue sobre las aguas contiguas sacaronidas del norte o caronidas del sur. Pero bueno, vamos a ver el video que lo publica la agencia de noticias AFP. Vamos a lo de AFP, por favor. Adelante. Un video difundido el jueves por la Fuerza Aérea de Estados Unidos muestra el momento en que dos cazas rusos, Su-27, interceptan un dron estadounidense MQ-9 que sobrevolaba al Mar Negro. En el video se ve un avión acercándose al dron y soltando combustible dos veces. Después el video se corta, según el ejército estadounidense, porque el avión ruso golpea al dron. Cuando vuelve la imagen se ve que el dron ha perdido parte de la hélice, lo que obligó a Washington a derribarlo. El incidente habría ocurrido en el espacio aéreo frente a la ciudad ucraniana de Odessa. Rusia reconoce que sus cazas detectaron el aparato, pero desmiente haber causado el accidente. Ahí se veía, se veía la hélice torcida. ¿Qué cosa? ¿Qué capacidad de captación de la realidad de registro? Todo esto está siendo, me imagino yo, el dron está haciendo sus grabaciones, captando en la cámara y eso se irá reservando o archivando en distintos discos y aparatos y tal. Ya no sé ni cómo referir esto desde el punto de vista tecnológico, pero ahí quedaron al descubierto. Los rusos, cuidado, cuidado, porque eso era en todo caso reclamable como de interés el espacio aéreo ucraniano. Pero bueno, ¿hasta dónde han llegado estos? Se metieron en Ucrania y les da la gana porque les da la gana, pero con Estados Unidos ya se metieron con un dron, que no era un dron que estuviera atacando las fuerzas rusas ni nada por el estilo. De cualquier manera, nosotros siempre les hemos dicho que hay que tener muy bien identificadas cuáles son las alianzas y cuáles son los bloques sobre los cuales tener ojo a visor. Y aquí tenemos justamente el despacho de AFP que nos dice que Rusia, Irán y China. Igual que también lo han hecho, por ejemplo, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, pero en esta oportunidad Rusia, Irán y China unidos en ejercicios militares. ¿Y para dónde va esto, papá? ¿Para dónde va esto? Vamos a ver el despacho. Maniobras conjuntas entre Rusia, Irán y China en el mar Arábigo. El Ministerio Ruso de Defensa informó que los tres países comenzaron el miércoles un ejercicio naval trilateral en las proximidades del puerto iraní de Chavahar. Para las maniobras, Moscú envió un destacamento de su flota del norte, que incluye la fragata Almirante Gorshkov y un petrolero. China participa con el destructor Nanín e Irán con las fragatas Sahán y Jamarán, así como la corbeta Bayandor. Moscú indicó que el objetivo es realizar maniobras conjuntas y fuego de artillería de día y de noche, entrenarse en la liberación de un buque capturado y trabajar en la asistencia a buques en peligro. Desde el inicio de su ofensiva militar en Ucrania hace más de un año, Rusia realizó varias maniobras militares con sus socios, incluyendo Bielorrusia, China y Sudáfrica. Muy bien, ténganlo en cuenta entonces, Rusia, Irán, China. Justamente con los que se establecen alianzas sumamente importantes, al punto que Rusia ha dicho que en el caso de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, dictatorial, corrupto y criminal, forma parte de sus alianzas de primer orden a escala global. Recuerden ustedes que también los rusos y los iraníes toman posiciones francas, sólidas en Nicaragua, donde está el dictador Daniel Ortega, que es archiamigo de Nicolás Maduro porque son exactamente lo mismo. Dictadores, violadores de los derechos humanos, criminales, corruptos. Y entonces allá también, pues bueno, no solamente dan paso abierto a los rusos y a los iraníes y a los chinos que están por todos lados también. Igual que en Venezuela, recuerden que en estos días hasta nosotros publicamos de viva voz de quien vivió la experiencia, la denuncia del común oficial venezolano ni siquiera al círculo militar puede entrar porque está ocupado completamente por los rusos, por los militares rusos. Bueno, ahora miren ustedes, de la Voz de América comparto material en el que además de los tanques ya comenzaron a disponerse aviones de combate para Ucrania. Y recuerden que la aspiración de Volodomir Zelensky es que luego de los aviones de combate vengan los misiles de largo alcance. Así van las cosas. Es Polonia, según la Voz de América, la que promete que enviará esos aviones de combate. El despacho, adelante. Este jueves, una decisión de Polonia podría ser un punto de inflexión en la guerra en Ucrania. Dar a Kiev alrededor de una docena de aviones de combate MiG-29, lo que convertiría Polonia en el primer miembro de la OTAN en cumplir con las solicitudes del gobierno ucraniano. Literalmente, los próximos días entregaremos, según recuerdo, cuatro aviones a Ucrania en pleno funcionamiento. El resto se está preparando, revisando y entregando sucesivamente. Eslovaquia conversa con Kiev sobre una posible entrega, mientras Polonia dijo que otros países también podrían hacer lo mismo. Entre ellos, no figura por ahora Estados Unidos, dijo la Casa Blanca. Es una decisión soberana que toma a un país que es libre de tomarla. Polonia ha estado brindando, como ustedes saben, una cantidad significativa de asistencia de seguridad a Ucrania, como lo han hecho también más de 50 naciones de todo el mundo, junto con los Estados Unidos. Y pues, miren, estamos comprometidos. Sin embargo, la medida polaca aún no cumpliría con las solicitudes ucranianas de aviones de combate F-16 más avanzados de Estados Unidos. Entre tanto, el Pentágono publicó este jueves los primeros vídeos declasificados de la colisión entre un avión de combate ruso con un dron de vigilancia estadounidense. Sí, señores. Ahí está, pues. Aspira a F-16, pero les están enviando su COI. Por cierto, esa ha sido una petición que ha hecho Estados Unidos a muchos lados en el mundo, que han comprado armamento ruso. Que donen parte de ese armamento ruso a Ucrania para que le responda al genocida carnicero con su misma amarga y venenosa medicina, con sus armas, armas de fabricación rusa. Además, entre las Fuerzas Armadas Ucranianas hay mucha experticia en el manejo de las armas rusas. Ahora voy a otro pandemonium que ha tenido expansión global, una onda expansiva al mundo entero, y es el tema de los bancos. Bueno, conocimos ayer lo del Credit Suisse. Hoy amanecimos hablando de un tercer banco en problemas radicado en California, aparte del Silicon Valley Bank y del mercado y el banco en Nueva York. Vamos a ver el despacho de EBTV, adelante. EBTV online. Reserva Federal prestó casi 12 mil millones a bancos de Estados Unidos. La Reserva Federal prestó casi 12 mil millones de dólares a los bancos de Estados Unidos desde el domingo cuando anunció que disponibilizaría. Dios mío, ¿qué clase de palabra es esa? Disponibilizaría. ¿Tú habías oído eso? Disponibilizaría, chicos. La verdad que me caí para atrás como con Dorito y lo peor es que lo pude leer. Dispondría, por Dios. Dispondría. Buen disponibilizador será. Disponibilizaría. Hay que tener talento para poder escribir esa palabra. Los fondos necesarios para cubrir cualquier retiro de parte de clientes del sistema bancario. En un comunicado conjunto con el Departamento del Tesoro y la Corporación Federal del Seguro de Depósitos, las autoridades financieras presentaron en el domingo una serie de medidas para tranquilizar a particulares y empresas tras la quiebra del Banco Californiano Silicon Valley Bank y otras entidades del sector. Y repito, amigas y amigos, que este jueves pues ha habido acción no solamente de la Reserva Federal, sino de los que han sido denominados también gigantes de Wall Street. Y aquí tenemos el despacho de AFP con la intervención de los gigantes de Wall Street. Adelante. Les voy a comentar. En líneas generales durante la semana, no obstante, habrá unos picos y desplomes. Me refiero a las tendencias, a las mediciones del curso de los mercados. En el caso de Nueva York, la mayoría de los días no cerró a la baja con todo el impacto del Silicon Valley. El banco que últimamente ha estado en problemas y que le inyectan este dinero a otros gigantes de Wall Street, incluyendo el Bank of America y el cual era el otro, el Citigroup, es el First Republic, que es un banco parecido, según he escuchado, al que quebró durante el fin de semana el Silicon Valley Bank. Pero parece que el First Republic, asentado, repito, en California, es un banco parecido. Es decir, que dedicaba financiamiento a empresas de alto riesgo y de mediano a pequeño tamaño en el campo de la innovación, repito, de alto riesgo. Y bueno, tuvo problemas durante las últimas horas First Republic y han salido a su auxilio. De cualquier manera, el hecho de que no haya sido una caída estrepitosa la de la Bolsa de Nueva York, lo que signó esta semana, da algo, digamos, de aliento, de esperanza, de tranquilidad frente a las palabras de los voceros del gobierno de los Estados Unidos sobre la tranquilidad que se debería tener por la supuesta estabilidad del mercado financiero. Pero hay muchísimo nerviosismo. Con ese nerviosismo me voy a la pausa y ya venimos con más. Duélale a quien te duela. ¿Necesitas bancarizarte o enviar dinero? Descarga Mayority, la banca móvil para latinos. Mayority es una aplicación todo en uno donde puedes enviar dinero al extranjero, recargas y hacer llamadas a Venezuela, Colombia, España, México y muchos países más. Además, puedes obtener una tarjeta de débito sin seguro social compatible con CEL. Así es. Puedes obtener una tarjeta de débito, visa, incluso sin seguro social compatible con CEL, con la cual puedes agregar dinero en Walgreens, Family Dollar y 7-Eleven. Descubre los beneficios de nuestra tarjeta de débito visa, descuentos, no cargos por sobregiros y más de 55.000 cajeros automáticos. Recuerda que Mayority, la banca móvil para latinos es la aplicación que te permite ahorrar, llamar y enviar dinero a tus seres queridos en el exterior. Tómale una foto al código que aparece en la pantalla, descarga la aplicación o visita a un asesor en Liberty Express de Orlando, Tampa, Weston, Hollywood, Doral y Kendall. Ahorra, habla y envía con Mayority, la banca móvil para latinos.